Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus palmeras, tu belleza salvaré. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus fentes y tu alegría, nunca dejo de extrañarte. Con mulata linda de mi corazón, dame un tabaco y un trago de ron, y amanezcamos juntos en el malecón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus palmeras, tu belleza salvaré. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus fentes y tu alegría, nunca dejo de extrañarte. Vino a La Habana desde mi balcón, que allá no lejos se oye una canción, un canto alegre que me llega al corazón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus palmeras, tu belleza salvaré. Cuba, tus odds y tus ciudades, tu amanecer en tus palmeras, tu ayude slicingos tus blancos y tu alegría, nunca dejo en tus palmeras, tu alegrías prepaС Sicher, tu amanecer en tus palmeras. Cuba, tu amanecer en tus palmeras, tu alegría, nunca dejo en tus palmeras en tus palmeras. 首